Desde que Bobby Lashley regresó a WWE en el 9 de abril del 2018, todos se emocionaron al verlo de vuelta, ya que su última aparición fue en WWE fue a principios del 2008 ya que pidió su despido en la empresa, después de sufrir una lesión ante Kennedy, donde a principios del 2008 pidió su despido de la WWE. Después de su regreso a WWE, él siempre lleva un pequeño lazo en su cabeza, donde alguna vez todos los fans y tú, se preguntaron sobre ese lazo que siempre lleva Bobby Lashley. Pues Bobby Lashley ha dicho que se siente incómodo estar sin ese lazo, ya que dice que ese lazo le protege la cabeza y ese lazo le da un toque interesante al luchador, donde esa es la verdadera razón por la cual Bobby Lashley usa ese lazo todos los días que lucha en WWE. Si el video te gustó y conoces alguna razón por la cual Bobby Lashley lleva un lazo en la cabeza, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Gracias!